Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, después de dos intentos fallidos, ya estamos aquí. Bien, primero, le voy a ver quién es el secretario, les paso su orden del día. No, 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 ahí está. Esa palabra Casillas, pero usted ha hecho así. Bueno. ¿Listo? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes, damos inicio a la octava sesión de la Comisión de Hacer Público, para lo cual empezamos con mi lista de asistencia para determinar el pobre. María Griselda Alcalá González. Presente. Ahora, ¿verdad de otras casillas? Presente. María de Jesús Tomás Carrillo. Justificada. Enrique Alejandro González Álvarez. Presente. Un servidor de nuestro poder de Miserrantes. Presidenta, ¿tiene el coro? Gracias. Con punto número dos, se somete a su aprobación la orden del día, la cual viene con punto número uno, la lista de asistencia, punto número de la aprobación de orden del día, y en medida a los asistentes, punto número cuatro, proyecto de Hacer Público, punto número cinco, puntos varios, punto seis, la dosura. Si están de acuerdo con la administración de orden del día, ¿se entiende a estar levantando la mano? Entonces, a favor. Punto número tres, bienvenida a los asistentes. Bien, pues muchas gracias por estar aquí, es breve, es un proyecto para mí muy importante, es presentable, es un proyecto que es de la empresa Inatec, Ingeniería y Tecnología Ambiental, bien, este proyecto nos había llegado por otra empresa, la cual nos costaba 116 millones de pesos, es una planta, la de los ladrillitos, que la vas para la tritura, la tratan, bla, 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 bla. Esta llegó y lo único que nos piden son dos hectáreas. Con eso tienen. Ellos tratarían toda nuestra basura, que estamos observando entre los 130, 140 toneladas diarias de basura. Tenemos un problema de todo el mundo conocido con el vertedero, pues se supone que tiene una vida útil de siete años más. No hay agujero que no se alcance para la basura, porque nadie, nadie va a querer. Alexa me dejara mentir, cuando él fue regidor de organización público, tuvieron un proyecto fabuloso y nunca se concretó porque era intermunicipal. ¿Pero por quién? La remanda de la Comisión de Servicios Municipales se lo comió el otro. Sí. ¿Pero por el doctor Juan Proyecto que comió todos los proyectos? Claro, claro, y muy atinada a la decisión. Bien, entonces, ¿qué pretende este espacio para que lo vean? ¿Qué pretende esta planta? Ellos quieren venir a Tepatitlán, recogernos toda la basura. Lo primero que yo brinqué, los 112 empleados. Ellos los absorberían, y absorberían también lo que es, son 116, ya lo investigué, según yo eran 112, son 116 empleados. ¿Entre dos? ¿Entre dos? ¿Entre dos? ¿Entre dos? ¿Entre dos? ¿Entre dos? Sí. ¿Pero qué es barrigo y todo eso también? ¿Todo? No, barrigo, de barrigo nunca hablamos y… Sí, 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 después… ¿No es esa intentación? No, 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 pero el horario de fuerza es hacia el público, ¿cómo es? Sí, las droguitas, mis comandres, son de esas… ¿A ver qué, a ver qué han usado, no? ¿Qué pasa ahí? ¿El barrigo? No, el barrigo nosotros tendríamos que hacer, pues, esto es nada más para procesar. ¿Es reconexión? ¿Separación, reciclaje? Separación, el reciclaje ellos no se querían con él, lo que ellos… es igual a la otra planta que ya se había comentado que fuimos en febrero, ahí llegan y abiertan todo menos llantas, coches y libio. Y acá ellos manejarían lo mismo, es el mismo know-how, el otro parecido. Aquí lo interesante es que ya hicimos cálculo, nada más, y ahorita no los pude recoger con personal, porque se lo plantea personal. Tuvimos una junta el viernes con el director y la gente de su público, el jefe y los dos coordinadores, porque nos están pidiendo que nos apretamos el cinturón, pues, con horas extras. De la primera vez que nos pidieron que se nos apretábamos el cinturón, bajamos el 50%. ¿Sí? Entonces ya, para eso fue la reunión, entonces yo les… fue el de personal, obviamente, el licenciado Luis sabe que… entonces yo les platicé de este proyecto. Ahí, sacamos cuentas, el municipio se ahorraría veinte millones de pesos. ¿Por qué? Nóminas, camiones. Para empezar, esta empresa metería sus camiones, absorbería lo que les sirve de nosotros, y los demás ellos los pondrían, obviamente yo les pedí nuevos para todo el centro y todo. La otra empresa, de febrero, nos pedía que con la basura nos hacían ladrillitos, adoquines, y que nosotros los vendiéramos, pues, tampoco hubo una tiendita aquí enfrente de adoquines, ¿verdad? En la iniciativa privada lo más que pude lograr fueron siete inversionistas de diez millones. O sea, quedé muy menos. Ellos querían… no me les hicieron bajar la escala y eso, bueno, total. Ahí se quedó, yo lo encargeté. Yo no vi voluntad de quedar. Más que esto y esto y esto, y esto ya no fueron muy flexibles, dije, no, yo tampoco. Estos muchachos pueden procesar hasta doscientas cincuenta toneladas, doscientas toneladas es lo ideal, para ellos en un turno. Entonces, nosotros tenemos ciento cuarenta. Oficialmente lo hablé hace meses, cuando tenía otro proyecto con el presidente de András, un chaval, y me dijo, córrele. Nosotros nos subimos. Es a Ignacio también, a Caticta. Fue una charla informática. ¿Qué le hacen ellos a la nacionalidad? ¿Qué le hacen? ¿Se está volando? No, pero no, la empresa. ¿Cuáles son productos? Ok. Hay tres productos, ¿sí? Cuatro o cinco productos que hacen. Pero no se nos ha pasado por eso. Ellos, lo que van a hacer es la recolección municipal, la particular, que obviamente son las empresas, el servicio de barrido de calles y áreas públicas. Eso es lo que nosotros hacemos hoy, ¿ok? Lo que ellos nos están proponiendo. Ahí te va lo quieres. Aquí están todas las cifras de los supermiles. Recolectar la basura regular y pago de derechos. Y luego, pues ya, la tritura, le hacen lo que tú quieras. Y ellos hacen interés, cuatro productos. Inacreto, Inapur, Block, Asfalto, Inaquín. O sea, ¿qué es Inaquín? Dentro de la negociación, obviamente, como todo político, le di mi mochada. Mi mochada es que nuestra basura no se cobre, porque tú sabes que todas las circuitas intermunicipales se cobran igual. O sea, por tonelada. Seis pesos, quince pesos, no me acuerdo. Me dice, bueno, pero es que es un cobro de agua. Bueno, si te estoy regalando mi basura, te tomo a dar dos hectáreas si quieres cobrarme. Entonces, el trato es, claro que lo vamos a hacer en blanco y negro después, como abogado. Invitamos también a que lo quiero como abogado, sindicatura, que nos den todo el asfalto que necesitemos para tener Tepatitlá. Tepatitlá. No, a nosotros no. Si se viene Aranda, sí. Si se viene Acajit, también. San Miguel les acaban de clausurar. Y si se viene San Ignacio, tampoco. Tepatitlá. Ellos quieren de Tepatitlá. Dos hectáreas. Toda la basura. Entonces, reciclaje. Que la verdad tenemos un bronco reciclaje. No tenemos tierra de marido. Exacto. Y luego, ¿qué más? Ellos se encargarían de todo lo que es la recolección, menos el barrio. Entonces, a cambio, ingresaron así como que nos querían podrarnos, como, te voy a dar dos hectáreas, te voy a dar mis camiones tan cargachos, pero el meterío me da más en el kilo, ¿no? Entonces, en la negociación, lo que yo platicé con ellos es que nos dan el asfalto. No, pero es como asfalto para carreteras. No, la quiero para mi pueblo, nada más. Nada más para Tepatitlá, que debe de quedar en contratos. Ya nos reuniremos con obra pública, más o menos cuánto consume, ¿no? ¿Cómo se llama la figura en la que participaremos? Es una APP. Es un tipo APP. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos necesitan concesión a 25 años. Entonces, ¿es un contrato de APP? Sí, sí, es una APP. Es un contrato de APP. Entonces... ¿Qué pasa con los 25 años las instalaciones que ellos tengan de basura de eso? Aquí se quedan. Deben quedarse en el municipio. Bien. En 25 años están aquí vivas. Ahorita les paso eso para que lo vayan viendo. Beneficios sociales, pues ya saben, el gobierno con responsabilidades, enfermedades, bla, 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 bla. Ahora bien, nosotros hicimos un estimado entre el taller municipal, personal y todo y que nos estamos ahorrando 20 millones de pesos anuales. Hoy en día, este año. Si hiciéramos esto, nos ahorraríamos 20 millones de pesos anuales. Claro que para hacer el abandono de aquel... Tú sabes que nos va a gustar 20 años. Y es como... Tienes que seguir operando. Sí. Tienes un proceso de abandono. Mantenimiento. Sí, sí, sí. Más que nada, mantenimiento. Ya está. Ya no hay roca, ya no salen gases, ya no salen... Hay que tratarlo y... Y vimos... No, puede ser esta venta. Entonces, vimos que si nos vamos a ahorrar 20 millones de pesos, si nos vamos a evitar la bronca, esos 20 millones, más o menos estimamos que cada año se le meta al vertedero para tratarlo, a San Bartolo, un millón y medio anual para estarlo tratando. Tú no puedes ya, no depositas ya, pero tienes que estarlo tratando. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, estamos hablando de 18 millones. El tipo de asocibiado, no tiene... 18 millones y medio de pesos tendría el ayuntamiento de ahorro. Sí, nos vamos con esta firma de ahorro. Sí. Entonces, ¿qué pasaría? Que un día, les decía yo, y si no me recoges la vacía un día o dos días, ¿qué va a pasar? Bueno, hay una cláusula, que obviamente yo les decía a Gustavo, que las abogados estaban sin la comisión. Hay una cláusula donde se reciben contactos y nos fallan en un once o menos. Eso es lo que es sobre la cláusula. Así es. Eso es lo que es sobre la cláusula. Eso es en lo práctico, ¿no? Claro. O sea, no te recoges la vacía si te meten en un procurador. O sea, como decir, oye, que no lo cumplieron, ¿por qué no entramos? Bueno, aquí podemos saber que, jurídicamente, la obligación de recoger la vacía es del municipio. Así es. El municipio puede concesionar, comenzar, hacer un contrato de sociedad por otra empresa para recogerlo. Pero, finalmente, la obligación es del municipio. Y la responsabilidad total es del municipio. Es del municipio, claro. ¿Quién tiene? ¿Ya tiene otro de estas medidas? Sí. ¿Quién? Es del municipio. Es del municipio. A la empresa, sí. Tiene una planta. ¿Dónde te dije, Alex? En el Estado de México. Por allá. Sí, nueve. Sí. Tengo un videíto, que se los pasaré, pero se me olvidó la de la plataforma de recorriendo. ¿Y este? ¿Qué es la planta? Es básicamente la planta. Aquí lo atractivo es, uno, ya no sabemos qué hacer con la basura. Dos, ya no sabemos qué hacer con el reciclaje, es un desorden. Tres, no tenemos camiones. Para nosotros dar un servicio, estamos dando un servicio óptimo, pero para dar un servicio excelente, regular, necesitamos, estamos dando un servicio regular, estamos dando un óptimo y excelente. Para llegar a eso necesitamos un mínimo diez camiones. ¿Cuánto cuestan los camiones, Alex? Pues puede valer, puede valer mucho, pero uno y medio, dos y medio. Sí. Eso es lo que nos cuesta. Necesitamos diez camiones para dar un servicio óptimo. Yo creo que hace, hace seis años cuando hicimos un estudio y se ocupaba durante nueve años comprar tres camiones por año, para que tú pudieras llegar a la meta de hacer las rutas dobles, una rutas de una y otra rutas nocturnas y tener camiones. En primer año se ocuparon dos, y los se ocupaban y todos se ocuparon durante nueve años. Entonces, cada año nos estamos desagrando. Exacto. En la meta. Exacto. Porque cada año vamos por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás. Porque porque los camiones de nuestros camiones son muy viejos, tienen un entretenimiento, se nos descomponen, y las ciudadanas están muy grandes. Claro. Pero, Alex, cuando entramos eran ciento treinta toneladas, porque estamos en los ciento cuarenta. Ya está hablando de dos años. ¿Y el camión nada más? ¿Se ocupó un servidor? ¿Se ocupó un servidor? ¿Se ocupó un servidor? ¿Se ocupó un servidor? Sí, pero... Pero es uno. Es uno. Uno por año. Nosotros, para dar el servicio, con las rutas que tenemos hoy en día, que son dieciséis, para dar un servicio óptimo, necesitamos diez camiones nuevos. ¿Como de dónde? ¿Como de cómo? Estos camiones, lo que ellos decidan, ellos van a armar. Bien, entonces, como es un apetejo, quería plantearse. Es una famiquita, que pensé que hoy estuvimos en otra bioparecidad, donde están todos sus premios en todo. Este... Donde llegaba la basura, así, en bolsas, y la vaciaban en los boletos. Una banda, que va a sacar el plástico, el vidrio. Vámonos. Y pasa, a ver, se hace como arena, más cocina. Son molinos. Es un sustituto de la arena con tecnozoide. Sí. Así, así. Que se puede usar el plástico, como que hay un poco de asfalto. Entonces, a mí me parece, un poco es consideración, porque tendríamos veinticinco años asfalto en nuestra ciudad para bachear. Pero, obviamente, esto es apenas la presentación ante ustedes. En el viaje. 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 Para eso, ya sabemos que el trinco, tratamiento y todo del vertedero, ya tenemos el estimado de veinte millones de pesos. Ahora bien, tengo que citarme con obras públicas, en este momento, de este tamaño en mi ciudad, cuánto asfalto necesitamos anualmente para tener las carreras, las calles en óptimo, condiciones para circular. Entonces, ese otro dato nos falta, nada más eso de obra pública. Obviamente, yo quería que usted lo conociera, se lo había indicado a Alex en la corte del otro día, y no por nada acompañando, lo que pasa es que Alex tuvo esta reunión en otra administración. Y ha trabajado en proyectos. Claro, 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 entonces, bien, entonces, nosotros lo vemos aquí, y luego de aquí, obviamente tendría que pasar a administración, y tendría que pasar a patrimonio, así de patrimonio, ese es el primer paso. Hay que ver que pasar con los empleados, si la empresa les reconoce la antigüedad dentro de la empresa, porque ahí les voy a hacer una corta. Sí. Yo que sugiero, es que, ya damos una reunión con la gente, está diciendo, llevando esto, o sea, que regales una copia de casa, darle una checada, y tener una reunión con ellos para todas las dudas que tenemos. Sí, 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 sí. Primero, si tienen interés, si bien es cierto, vamos a estar recientemente la administración, porque como no es imposible. Claro. La otra, lo mejor que le harán así, muy, muy rápido, si ellos quieren una planta afinada, a lo mejor una visita a la planta, o ver la solidez de la empresa, porque a veces te pueden vender en el futuro, y a cualquier cosa, ¿no? Pero ya sí vas, no se las les acabamos, es de veras. Bueno, lo contesto con los proyectos de Lombra, o sea, fue una actividad importante de empresas. Con proyectos, con proyectos, con gran espejitos. Y este, y al final de cuentas, a la doctora, de repente, se puede decir que se trató, pero creo que la tardanza obligaba, porque se hizo una mejor selección. Claro, es que no es más fácil, tío. Es verdad, en el estudio, todos analizamos que en aquel entonces varía las expectativas, y este tipo, este tipo de proyectos, ¿en dónde se nos truncaban todos? O diría, bueno, ¿en dónde está funcionando? No, es que tú serías el primero. Bueno, a ver, ¿dónde tienes una planta? No, es que la de ustedes sería la primera. Entonces, siempre te daban y ya te has por un homicidio. Obviamente han pasado seis o siete años. Es muy posible que plantas de esas que la tienen entonces, nos ofrecían esto y ya sea una realidad. Porque hace siete años no lo vea. Nosotros, hace siete años, buscamos el, este a una, ¿no? Concepcionar el servicio de recolección y darle la basura a alguien que la tratara con, ¿se hace o no? La otra era construir un relleno sanitario, como el homicidio. Pero no te dejo el costo, porque si te ibas a hacer 100 millones 120 millones, el homicidio no tendrán que hacer el costo. Si, hombre, son 39 mil pesos mensuales. No, 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 no. Todo vez que el contrato con el señor es una misión imposible, ¿por qué? Claro que el señor... El señor... Pues solo quiero que me pague estandar. El señor, ¿qué? La señora. Bueno, la señora. La señora. Entonces... A mí me tocó estos tres años negociar los protratos por el nombre, una pesadilla. Ahora nosotros lo que hicimos es, el primer año lo negociamos por tres años. Es más pesadilla. Lo que nos hacen es, entonces, ¿por qué lo negociamos año con año? Porque teníamos el proyecto de Simar. Entonces tenías que usar el único daño porque si así es igual, te ibas. Claro. Bueno, pues cada año era una fecha, era una fecha, era una fecha. Félixas se levantaban, no sé qué, decíamos, vamos, y mañana les pongo un cantado. Platícame. El regreso sanitario, hacerlo como un municipio, no te da la ayuda, no tenemos la capacidad económica para meterles a unos 50 millones. No sé cuánto construido. De hecho, en aquel entonces fuimos a ver una empresa que nos construía unos cabos, pero cuando nos dicen el precio, estos nos decían, no, pues uno compuesto 80 millones, oye, no es que están descabellados. Y yo le dije, no, es un granito y así como un panaquisita, porque pues ahí era calma de no, son los cabos, es una caja de zapatos. No, bueno, es que cada pie que tenga el terreno, pues yo tengo que cortarlo aquí más grandes, a lo mejor se te incrementa. Con mi yo por pie. Iba a ser un mineral. Claro. La otra, buscar alguien que se asocie continuo al relleno sanitario, pero también es muy complicado, porque tendrás que estarse tu peleando todos los días, en qué basura es puya, en qué reciclaje es de él. Sí, 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 sí. Fue lo primero que yo dije. Fue lo primero que yo dije. Los empleados. ¿Cuántos son? En ese momento yo tenía el dato de 112, y ya el viernes, el jueves que nos juntamos por lo de las horas extras, te digo que lo presidió el señor de personal, él me dijo que eran 116 cuadras. que no era más. Yo también lo vi bajo que régimen, con seguro social, obviamente pensiones del estado de no entrar, todo ese tipo de cosas. Entonces, el viaje no creo que maneje mucha gente que te gusta 10, 15, por mucho. Sí. Entonces, este... A mí me encanta el proyecto desde febrero que lo vi, obviamente no nos daba, yo vi la planta funcionando, yo vi el producto terminado. Enfrente, jefazo, de aquí al kiosco está un hospital de lista de seis pisos. Y nos llevamos. Y obviamente el presidente como doctor ya sabe, ¿verdad? Los atiborró de preguntas en cuanto a eso. Entonces, este, que yo sé que el día que nos sentimos con ellos aquí, con esto, lo que usted va a preguntarles, va a ser increíble usted como epidemiólogo, ¿verdad? Entonces, este es el proyecto. Bien. ¿Les parece si hoy te les digo que le hagan una copa? Me hicieron firma de confidencialidades a las personas. Exacto. Y con mucho gusto se los firmaron. Y al final ya les dio pena. Ahora, ¿qué les sugiero recordarles? Por mí habría la voluntad. Pues, si usted quiere dar cierta certeza a la empresa de que hay una intención, pudiera sacar un acuerdo de entrenamiento de una parte de atención. Eso no quiere decir que nos estemos animando y nos comprometemos. porque incluso, pudiera ser hasta benéfico para el tema. A veces, es que nos pruebas, como dice que estábamos, pues, es que lo sacamos hasta cuando ya todo. A veces, no vamos a ganar un negocio más duro. Claro. La gente quiere saber que cuando un periódico, un medio, alguien por mala intención lo revienta primero que nosotros, pues, lo aborda de la forma que quiere y es por lo que nos vea. Entonces, a lo mejor usted dice, vamos a firmar un apoyo. Oye, pero estábamos. No, no, no. Estamos analizando posibilidades de solución real de la basura. Y hasta el momento, este proyecto, esta empresa nos interesa mucho, pero en su momento se aprobamos. Oye, si llega otro proyecto, pues en su momento también lo analizamos. Ya lo recibí, recibí otro proyecto. Para nada, para nada. Y a la empresa le va a dar la gracia. Si hay un interés, ¿no? Hay algunos que han llegado, como bien decía, ¿qué pasó? Han llegado uno a tomar, pero de veras que son espejitos. Bueno, el último que llegó, nos iba a llevar a España, a la comisión, no sé qué parte de España, porque la planta hacía los que, los que nos quedan. Ahora, ¿y es con la carta de intención? Sí, yo vengo la próxima semana. Ni iba a haber carta de intención, pero ahora sí, como dice, le digas a que el pollo, íbamos volviendo. ¿Sí? Sí, ahí no está, ahí es que te va mucho. No, no. Oye, hay que... Esa empresa sí tiene ya operación de... Sí, sí, sí. Tiene una... Esa operación, ¿verdad? Y aquí también le resuelve muchas de las dudas en cuestión de... Sí, era... Cuando yo me acerqué en un corte con Alex, y dice, mira, Cristo, si podemos hacer esto, invita a algunos regidores, y vámonos a arreglar. Entonces, yo hablé con ellos, le dije, a ver, esto nos va a tardar mucho tiempo, vamos en China, nada. Entonces, este, le dije que quería una visita a su planta, y me dijeron que con mucho gusto. Sería cuestión de que nos organizáramos, ver quién va, y vámonos. Bien. Entonces, ahorita le vamos a hacer las copias. Les doy la copia. Ajá. Y con... No, ya lo sé. No, ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Entonces, ellos me decían que, este, estuviera... Que con una carta de intención que no nos obliga nada a nadie. Nada más para ellos empezar a presentar el proyecto, los contratos... Exacto. Y traer lo que ellos nos ofrecieron verbalmente a lo que le sacamos verbalmente en blanco y negro. Y dije, a ver, esposa, ¿a dónde se puede aquí en el ayuntamiento? Y que me le modificas y que no quiero cuantas toneladas quiero anuales. Y lo de la pana, porque aquí en esto se dice que te cobran por una dama. Sí, pero de Patitlán. Ese fue el acuerdo de pan. El pan fue la gente, el pan fue... Porque no quiero la plática. Porque no ha habido carta de intención todavía. ¿Por qué? Entonces, era nada más eso. Podemos meterlo en la próxima sesión que ha habido, que sería la próxima semana, ¿verdad? Sí. Por favor. Sí. Entonces, podemos meterlo en una carta de intención que no nos obliga nada. Ni a ellos tampoco, ¿eh? Ellos tienen que invertir en hacer sus estudios, en arrastrar el lápiz para presentarnos una buena propuesta y un buen contrato. Que, obviamente, el buen contrato tiene que salir de aquí para allá. No de allá para acá, ¿verdad? Entonces, bueno, sería la carta de intención, nada más, por el momento. Y, este, pues, el viajero lo echaríamos en un día. Sí. No sé si te dice suficiencia, está en el MTP. ¿En el MTP? Es el Estado de México. Sí. En el Estado. Yo me acuerdo que era el Estado. Entonces, ¿cómo ven? Sí. Pues, sí, hay eso para una carta de intención, ¿no? Sí. Y, ya, si sale el tema, pues, ya le dan de nuevo a basado. Bueno, pues, estamos analizando, queremos una solución integral, un problema que tiene muchos años, acaba de pasar en municipios vecinos como San Miguel, que tienen problemas con clausura. ¿Verdad? Oye, ya van, lo van a afirmar, es decir, cierto, no, estamos analizando la solución. Que a nadie obliga. Así es. Ni de aquí para allá, ni de allá para acá nos obliga. Entonces, ¿cómo ven? Sí ponemos en, como acuerdo, emitir una carta de intención a esta empresa. Y en día de mientras, yo les doy una copia y les encargo que me hagan todas sus anotaciones, todas sus preguntas, de ser posible esta misma semana, podríamos ir la siguiente semana a verla. ¿Y si no? Carpetazo. En este cuadro del norte, ¿por dónde la Policía METP está abriendo? Sí. ¿Para qué arrepentimiento? Ya le doy una ley, ¿no? Sí. Entonces, con todas sus anotaciones, nos reuniríamos la próxima semana para ver las anotaciones. y, este, hacer nuestro cuestionario, ahora sí, ¿cómo en el cole? Sí, sí, sí. ¿Por qué, cómo, cuánto, a qué horas? Sí. Un APP, sé que... Normalmente son las figuras de la primera. Exacto. O sea, va a ser muy polémica la figura. Hay muy polémico eso. Pero, este, buenos 25 años que lograrse, que nos quitamos la banca de un hoyo extra, que ya no cabe. O sea, no cabe y no hay para dónde. ¿Qué hacen al resto de la basura? ¿Verdad? ¿Verdad? Tenemos, en ese acuerdo, la carta de intención para su plan de un hoyo y la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.